La unción te impulsa cuando estás ungido por Dios, cuando el toque de Dios te agarró Dios te agarra de la mano y te dice yo te llevo, vamos a conquistar naciones, vamos a derribar los reyes vamos a hacer lo que no querías hacer todo este tiempo Él te toma de la mano y te lleva, te empuja a conquistar naciones El título que le puse al mensaje hoy es, cambia tu mundo, cambia tu mundo No me gusta este barrio, cámbielo, no me gusta la oficina donde estoy, cámbiela Ay, en mi familia a veces me dan ganas de salir corriendo, cámbiela, transformela Yo quiero que reciba la unción para transformar el mundo donde usted está Cambie su mundo, cambie su mundo Yo veo como hay personas que no conocen a Dios y tienen la capacidad de cambiar el mundo para mal donde están Le dan un lugar para vivir y después usted mire y está lleno de mugre, pasto, está todo feo Aparte de una la llarada por ahí ¿Cómo lo hiciste? Y que tiene la gracia de cambiar la gracia Tiene la maldición de cambiar en maldición lo que toca Lo nuestro es el poder de Dios que dijo que vino para que tengamos vida y vida en abundancia ¿Y sabe lo que va a suceder? Dios le va a dar gracias para que usted empiece a transformar todo lo que le rodea ¿Lo quiere? Amén, prepárese Gracias Señor Les vuelvo a leer el Salmo, quiero que lo capture desde ese ámbito ahora Qué felices, claro si estás cambiando el mundo Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte Qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo ¿Ustedes le gusta venir a la iglesia o no? Cuando cruzan el valle del llanto lo convierten en manantial No importa lo que usted pise, usted lo convierte en buena tierra Hasta las lluvias tempranas cubren el valle con sus bendiciones Mientras más avanzan, más fuerzas tienen Y cuando llegan a tu templo, te contemplan a ti, el Dios verdadero Aleluya Uy, se viene ese río Ahora, ¿qué tenemos que cambiar? El título es Cambia tu mundo Porque lo que hay que cambiar es este mundo Hay que darlo vuelta Y tenemos el poder Y cada uno cambiará su parte del mundo Si vos cambiás tu familia Y con tu familia cambias el barrio Si vos cambiás El entorno del que se sienta al lado tuyo en la oficina Después la oficina entera va a cambiar La empresa entera o el piso donde estás va a cambiar El área donde estás va a cambiar Y después todo va a ser cambiado Dios quiere ver una transformación en este mundo No, el mundo no puede ser transformado Sí puede ser Y le doy una demostración El anticristo está trabajando día y noche para transformar este mundo En un lugar donde la gente no se salve Porque no se, para que no se, tratando de cambiar todo Para que no se pueda predicar Y aparecen Y aparecen con ideologías inmorales Y aparecen con ideologías que quieran robar la libertad De predicar libremente a Cristo Y empiezan a meterse en áreas de gobierno O se meten en las leyes O se meten en donde sea Y están torciendo el mundo Para que sea cada vez más difícil Que el reino de Dios venga a la tierra Y nosotros nos defendemos Y decimos igual voy a predicar Igual que los apóstoles Pero ¿sabe qué? Vamos a cambiar al mundo No para que sea como antes Vamos a cambiar al mundo Para dar la vuelta hacia Cristo Si el diablo que es un ángel carachento Que cayó del cielo Está logrando hacer cambios Porque a veces estamos muy quietos nosotros Imagínese cuando el león de Judá ruge Y suelta poder sobre su iglesia Y le da autoridad a la iglesia Vamos a cambiar el valle de llanto Lo vamos a cambiar en manantiales Esos lugares de miseria Los vamos a cambiar en abundancia Esos lugares de carga y de angustia Los vamos a transformar En el nombre de Jesucristo de Nazaret Aleluya Yo quiero verte cambiar La iglesia nació con ese ADN En un momento cuenta en el libro de los hechos Que los querían buscar a los apóstoles Y no los encontraron Porque querían acusarlos Entonces se metieron a la casa Agarraron a un anfitrión Que se llamaba Hazón Y dice Y trajeron a Hazón y a algunos hermanos Ante las autoridades de la ciudad Están gritando Escuchar la declaración de los de la ciudad Enojadísimos Estos que trastornan el mundo entero También han venido acá Estos que trastornan el mundo entero Han venido acá Esa es la visión que tiene el infierno Y el sistema de este mundo Por la aparición de la luz sobre ellos Ellos sienten que los que trastornan el mundo Se están moviendo Quiero avisarle que los que trastornan el mundo entero Ayer estuvieron en todos los barrios Estableciendo la autoridad de Cristo Los que trastornan el mundo entero Se están uniendo Cabezas, referentes, autoridades Para sacudir y transformar la ciudad Estos que trastornan el mundo entero Han venido aquí Aleluya La iglesia nació con esa unción Para quebrantar, para destruir, para derribar Y también para edificar, para plantar Y para levantar lo que es de Dios Te animo a que te determines A no ser una víctima de los cambios ajenos Sino a ser alguien Que está determinado A cambiar su mundo Estoy harto de mi matrimonio Cambie su mundo Transformelo en Dios Estoy harto Porque mi oficina es un nido de yarará No sabe lo que son las yarará convertidas Aleluya Se vuelven poderosos Estos que trastornan el mundo entero Trastornan el sistema de este mundo El diablo trabaja y avanza Y cambia leyes Y se mete en la educación Y quiere robarle la inocencia a los chicos Y se mete en las escuelas Y van cambiando, van cambiando Van cambiando, empujando el mundo hacia el abismo ¿Sabe? Los que trastornan el mundo somos nosotros Y nos vamos a levantar Y vamos a transformar nuestro entorno En el nombre de Jesucristo de Nazaret Aleluya El mundo no te va a aplaudir, te aclaro No esperes recoger aplausos Y mucha gente y hasta cristianos Están buscando el aplauso Te van a querer cascotear Pero usted no se preocupe Porque Dios está con usted Y su fe es su escudo ¿Me dice amén? ¿Cómo vamos a cambiar el mundo? ¿Cómo hacemos para darlo vuelta? La clave es alguien que va a venir La clave es alguien que ya está aquí La clave es el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo en nosotros Está justamente para cambiar el mundo Aleluya Aleluya ¿Saben qué? A ver si busco para el próximo culto Una escena de la película De la pasión En algún momento Cuando están por hacer la pesca milagrosa Jesús se sube al barco de Pedro Una escena de la película Y hacen algo que no es bíblico Pero que primero me molestó Que eso no es bíblico Y después me quedé pensando Y dije Pero fue el mensaje Que declaró todo el tiempo Entonces Cuando Jesús sube a la barca Con Pedro Están ahí Pedro estaba todo preocupado Y molesto por no sé qué Le dice Bueno Pedro Vamos ¿Y qué vamos a hacer? Le dice Pedro en la barca Y él se sonríe Le dice Vamos a cambiar al mundo Dije Wow Cuánta razón tiene No está en el texto bíblico Pero le aseguro Que les dio la sensación De que es tiempo De empezar a cambiar Lo que nos rodea No te sigas bancando No la sigas pasando mal ¿Cómo te diría En términos menos religiosos? Pare de sufrir ya Cambie Dedíquese a hacer Lo que usted tiene que hacer ¿Me dice una mera o no? Escuche El que va a hacer el cambio Se llama Espíritu Santo Su nombre es Espíritu Su apellido es Santo Espíritu Santo Es la persona de Dios Que se quedó aquí Para caminar y completar La obra que Cristo hizo Cristo completó La obra de la salvación Y él cumple ahora La obra de la redención De llevarnos a todos A entrar al reino de los cielos Ahora Dios lo hace En nosotros Cuando nos revela A Cristo Cuando nos convence De pecado Cuando pasamos al frente Y decimos Señor Perdoname por mis pecados Nos revela Cómo hacer Nos llama para el servicio Pero saben Cuál es La marca poderosa Que tenemos que alcanzar Es la unción Es el respaldo Del Espíritu Santo En todo lo que hagamos Porque la unción Va a transformar Todo lo que hagas Dios le da palabra A los ungidos de Dios Y yo voy a soltar Esa palabra Sobre usted Por la fe Declarando que usted Es un ungido de Dios Y será un ungido Poderoso de Dios Una ungida de Dios Tómelo Y recibalo En el nombre de Jesús Ungidos de Dios Juan dice Ustedes ya tienen La unción del Santo Yo quiero que Dios Encienda esa unción En cada uno de ustedes Ahora Escuche Hay palabra para usted Esto es lo que dice El Señor A su ungido Y usted diga conmigo A mí Esto es lo que dice El Señor A su ungida Y a su ungido Dice Esto le dice El Señor A su ungido Ciro De aquel tiempo Ahora Esto le dice El Señor A su ungido Tal Y ahí va su nombre Él ha llevado A Ciro De la mano Lo toma usted De la mano Y empieza a declarar Lo que hace La unción La unción No es algo Que viene Y está Yo mismo Enseñando Lo he descripto Mal Mal Él dice Lo toma A Ciro De la mano Para conquistar Naciones Para quitarle El poder A los reyes Para abrir Puertas Ante sí De tal manera Que no se cierren Yo iré Delante de ti Y allanaré Las montañas Romperé Las puertas De bronces Cortaré Las rejas De hierro Te daré Riquezas Depositadas En lo oculto Y tesoros Escondidos En sitios Secretos Así sabrás Que yo soy El Señor El Dios De Israel Quien te llama Por tu nombre Esta es una Declaración Profética Para usted Ahora Ungida De Dios Ungido De Dios Esa es tu Característica Pero tu nombre Sigue siendo Tu nombre Y Dios dice Yo te llamé Por tu nombre Bueno Pero pastor Hay gente Más importante Acá Ciro No era De Israel Al contrario Fue enemigo De Israel Ciro Fue El fundador Del imperio Persa Un hombre Que no tenía Nada que ver Con nada Pagano total Pero cuando Dios lo toca Y lo quiere ungir Hasta un pagano Se vuelve un obrero De Dios Y Dios Lo transforma Piensa en ese Que no se quiere Convertir Tal vez Un Ciro Dios le va A poner encima La La gloria Y lo va a terminar Dando vuelta Y va a terminar Sirviendo al Señor Más que usted Y va a correr ¿Lo creo o no? Aleluya Esto es lo que dice El Señor A su ungido ¿A quién? ¿A quién? ¿A usted no? Aleluya Esto es lo que dice El Señor A su ungido Él ha llevado A Ciro De la mano Para conquistar Naciones La unción Yo decía Es como un manto Yo quería uno más petiso Para mostrar como manto Pero no importa Vamos a hacer acá Dice que Yo siempre digo Que el Señor Viene Te envuelve Y te abraza Y en vez de ponerte Un manto de tela Él mismo dice Acá estoy Vamos a hacer lo que sea Y es donde vaya Va contigo ¿Sí? Y yo creo que Ese manto está sobre nosotros Porque dice La unción está sobre ti Dice la palabra Pero como acciona No es que está sobre ti Y te vas llevando Al Señor Como si fuera un monito Arriba En el hombro Sino que dice Él lo toma Al ungido De la mano Para conquistar Naciones La unción Te impulsa Cuando estás Ungido por Dios Cuando el toque De Dios Te agarró Dios te agarra De la mano Y te dice Yo te llevo Vamos a conquistar Naciones Vamos a derribar Los reyes Vamos a hacer Lo que no querías Hacer todo este tiempo Él te toma De la mano Y te lleva Te empuja A conquistar Naciones ¿Y qué es lo que hace? Dice que te lleva A conquistar Naciones Y a quitarles El poder A los reyes Él va por delante Y te dice Acá no se puede entrar Acá hay potestades Acá dominas A la muerte Aquí gobierna El que se yo Ahora vas a ver Quien domina Y él te trae Y empieza A correr Y a patear Y a echar fuera Esas potestades Ancestrales Y dice Yo voy a Hasta que por ahí Aquí no se puede Porque las puertas No se abren Dice Y yo voy delante De ti Para abrir puertas Puertas Que no se van A cerrar Y vas a entrar A donde quieras Entrar Decile a tu vecino Vas a entrar A donde quieras Entrar Aleluya Yo iré delante De ti Y allanaré Las montañas Montañas Son esos Centros De autoridad Ahora yo mando Ahora tenemos El gobierno Ahora nosotros Ponemos las leyes Ahora nosotros Obligamos Que se enseñe Que no se enseña Ahora vamos a tratar De sacar La libertad Para predicar Esta naia Y Dios dice Yo voy delante De ti Y voy a allanar Las montañas No le voy a decir Montaña Me disculpa Dios va a declarar Quítate de aquí Y échate en el mar Y le será hecho Y obedecerá En el nombre De Jesús Y va a allanar El camino Para que los Surgidos de Dios No tengan nada Que los estorbe Aleluya Uy Señor Dice cuando Quieras hacer La obra De Dios Vení caminando Lentamente Para acá Hay personas Y generalmente Personas Poderosas Que se oponen La Biblia dice Que la humanidad O las personas En la Biblia Son representadas Por bronce Dice Yo iré Delante de ti Voy a allanar Las montañas Y a las puertas De bronce Puertas de bronce No vas a predicar No los vamos A dejar entrar A las puertas De bronce Las voy a hacer Pedazos Las voy a romper Dice el Señor Voy a romper Y quebrantar Las puertas de bronce Aleluya Es que te voy A encerrar En jaulas De miedo Te voy a encerrar En jaulas De vicios Te voy a encerrar En jaulas De depresión Y Dios dice Vamos ungido ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer Pedazos Las rejas De hierro El Señor Quebranta Revienta Todo lo que te estaba Atando Todo lo que te demoraba Te dice Vamos que el camino Está libre Y vamos a predicar La unción Te cambia Todo Uy Señor Pero para servirte Hace falta recursos Tenemos que terminar El portal Tenemos que Hacer un estadio Queremos volver A alquilar El forever Y a llenarlo Vamos a un ensayo El sábado Que viene El 2 de febrero Si Ahí vamos a ver Como nos movilizamos Y nos preparamos Después para llenar El forever ¿Lo creer o no? Dice Romperé Allanaré las montañas Romperé las puertas De bronce Así que ningún bronce Se ponga adelante Cortaré las rejas De hierro ¿Es para usted Esta palabra o no? Te daré Las riquezas Depositadas En lo oculto La unción Te dará Las riquezas La unción Reciba Junta 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 La unción Te dará Las riquezas La unción Dice Te daré Los tesoros Te daré Dios te da A través de la unción Los recursos Para hacer Todo lo que Tengas que hacer Y lo puedas Conquistar Para que no te Quepa duda Ungido Para que sepas Dios está Por revelar Cuando Dios Dice que tenés Que saber algo No es porque Tenés que estudiarlo Él te lo va a revelar En el espíritu Para que sepas Dice Dios Dice Dios Que yo soy El Señor De Israel Quien te llama Por tu nombre Para que vayas A hacer Todo Lo que Dios Te mandó A hacer No te va a caber Duda De que el ungido Es quien te sostuvo Hasta ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Saben Acá hay gente Que quiere ser Ungida De Dios Acá hay gente Que dice Papá Yo quiero Padre eterno Yo quiero Yo quiero Estar activado Quiero que vayas Delante mío Señor Quiero cumplir Tu plan Sin que nadie Estorbe Señor Y cuando vea Montañas La unción Se activará Y yo diré Desarraigate Y échate En el mar Y me va a obedecer Y no importa Quien se levante Dios va delante mío Y va a llanar Va a abrir camino Me va a abrir puertas Padre a los que quieren eso Yo les animo A que ahora Le crean a Dios Ahora 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 Dios te va a hacer cumplir El plan y el propósito Para el que naciste Dios va a abrir puertas Para que puedas cumplir Hay gente que sabe Que tiene que hacer cosas Para Dios Pero no las hace No te bajes todavía Pero no las hace Porque las puertas Están cerradas Y Dios dice Yo voy a abrir puertas Hay otros que no pueden Porque se sienten Enjaulados Por muchas cosas Y Dios dice Voy a hacer pedazos Esas rejas de hierro Las voy a romper Pero es que hay gente Que me impide cumplir el plan Si no se corre Lo voy a hacer pedazos En el nombre de Jesús Señor no puedo Me paso el día trabajando Y apenas podemos pagar Las deudas Yo te daré Las riquezas Que fueron depositadas En lo oculto Y te daré Tesoros escondidos La unción Activa los tesoros Y las riquezas Los recursos Para aquellos Que le van a servir En el nombre De Jesucristo A quien busca usted Ahora Se llama Espíritu Santo Por la obra De la cruz Por la sangre Derramada Que hoy recordamos En la Santa Cena Él preparó Todo Para enviarte Al Espíritu Santo Era la única manera En que usted y yo Tengamos al Espíritu Santo Porque somos imperfectos Si el Espíritu Santo Venía sobre nosotros Antes Podríamos haber muerto Pero cuando creíste Dios te perdonó Espiritualmente Perfecta Perfecto Limpio en Dios Aunque seamos imperfectos En la carne Por eso Recién ha imprudo Venir al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Está adentro tuyo Eres templo Del Espíritu Santo Siéntelo adentro Se está moviendo Él está vivo Adentro tuyo Él está activo Adentro tuyo Él está operando Adentro tuyo Que te tome de la mano Y comienza a correr Y comienza a llevarte Hacia adelante Dice que cuanto más avanzaban Más fuerzas tienen Cuanto más avanzan Más fuerzas tienen Cuanto más avanzan Más fuerzas tienen Dios está mirando Tu hambre De esa unción Ahí en la silla En el balcón Y donde estés Cuanto lo querés Cuanto lo deseas Cuanto querés Alguno dice Señor Déjame de molestar Me estás inquietando Para hacer esto Después me inquieta Para hacer otro Esos no van a recibir La unción Pero aquel que dice Señor Agarrame del brazo Y llévame al trote Señor A tu voluntad Quiero ver Las puertas abiertas Quiero ver Caer los gigantes Y las montañas Delante mío Quiero ver Señor Cómo provees Para todas las locuras Que me estás mandando hacer Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Quiero verlo Está cayendo Una tremenda unción Aquí en esta plataforma Y está desatándose Sobre aquellos Que lo quieren Este derramamiento No es masivo Es selectivo Puede caer En el de al lado Y puede caer En el del otro lado Y puede no caer En el que está en el medio Hallelujah Hay algunos Que tienen La aguja De su hambre Allá Del relojito Del hambre Le marca Que está allá arriba Otros tienen Bastante hambre Y otros están Porque están Nomás A ver que reciben Expliquele al Señor Cuál de todos es usted Ahora 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 va a haber Una impartición De unción De unción Pero durante Varios días Varias veces En la semana En los cultos De miércoles O de ahora Va a haber fuego De la unción Y es mejor que lo tomes Es mejor que lo recibas Este lugar Se está llenando Se está llenando de gloria Este lugar Se está llenando De gloria No puedo predicar Tengo los barrotes De la escasez Voy a hacer pedazo Las rejas Señor Estoy atado Por la timidez Dios te va a convertir En un león Y va a hacer pedazo Las rejas Ahora Fuego Ahora Señor Activo Dios mío Enciende la unción Que hay en ellos Enciende la unción Que hay en ellos Y comienza a soltar El derramamiento Señor Esta unción No es para Sentir que me caigo Y sentirme bien Y sentir que Dios Todavía me ama Esta unción Es para empezar A conquistar naciones Y a Quitarles las armas A los reyes Aleluya Hasta que vino Uno más poderoso Que él Y le quitó Las armas En las que confiaba Dios te está usando Con la unción Para quitarles Al diablo Las armas El diablo Está usando Personas Ubicadas en lugares De decisión El diablo Está usando Dinero El diablo Está usando Medios de comunicación Dios dice Quítele esos medios Y úsele usted Quíte ese dinero Y que se transfiera Al reino de Dios Quítele esa autoridad De estar en ese lugar Y sienten un cristiano En ese lugar Ahora 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 ¿Por qué va a prosperar más El negocio del impío Que hace las cosas mal Y que roba Es tuyo El que va a crecer Ahora 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 Listo para servir Fuego, 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 fuego Te está esperando que yo suelte y Dios está esperando que usted tironee Tironee la unción si la quiere Quiere ser una ungida de Dios Y ay, soprele, taracayaka, tironeela, pídala, 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 pídala Ey, esta es una unción para transformar tu mundo Esta es una unción para transformar tu mundo Estás harto de ver que hay oscuridad en el lugar de tu trabajo Cambie eso, sea un ungido y que Dios vaya adelante Hay uno ahí que se me planta en el trabajo y no me deja ni hablar Y que se yo, que se cuide esa puerta de bronce Que se cuide esa puerta de bronce Porque ahora eres alguien ungido de Dios Bueno, lo que pidió, pidió, va a caer ahora Hasta donde se animó a aclamar Hasta donde se animó a aclamar Viene ahora, viene ahora, viene ahora Uno, allá hasta las últimas sillas Allá arriba, los conectados también, los conectados también Ahora, 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 ahora Esta es una unción que te va a tocar una sola vez Pero se te va a pegar como un perfume penetrante Lo vas a sentir hoy, mañana, pasado Y en la medida en que lo busques, eso va a crecer Se activa esa unción ahora Se suelta, se suelta, se suelta, se suelta, se suelta Es un torbellino del cielo Allá en las sillas algo está pasando Veo como un tumulto de gloria Que está sobre algunos Aleluya Balcón Dios tiene siervos y siervas ahí en el balcón Que van a cambiar esta ciudad Que van a cambiar esta provincia Fuego 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 Cuento hasta tres Y activo fuego Cuento hasta tres Cuando yo active fuego Usted grite fuego Si quiere el doble Grite dos veces fuego Si quiere el triple Grite tres veces Y así sucesivamente Hasta lo que usted quiera Aleluya Y no voy a volver a ministrar unción Es esta Agárrela ahora Para este culto es ahora Dios va a soltar todo junto en este momento En el nombre de Jesús de Nazaret Ahí viene Ahí viene Ahí viene Va a gritar fuego o no va a gritar fuego Aleluya Aleluya Quiere el doble Grite dos veces Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene De la mano Dios te está agarrando de la mano Dios te está agarrando de la mano Te agarra Te agarra Te agarra Y te dice Vamos Te llevo corriendo Te llevo corriendo Te llevo corriendo Fuego, 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 Yo iré delante de ti Dice Dios Yo te llevo del brazo Y a los demonios Potestades Y a los poderosos Le vas a quitar las armas Y él abrirá puertas Y nadie te las podrá cerrar Y Dios va a ganar Toda montaña de autoridad Que quiera oponerse Dios va a quitarte Todas las rejas que te atan Y Dios va a echar abajo Y va a hacer pedazos Toda puerta de bronce En el nombre de Jesucristo Y en el libro de Jesucristo Toda cuenta con los crisas Y ¡Gracias!